La novedad popular de la semana Novedad popular de la semana que venía con sabroso y... Llegó la hora señoras y señores Se viene la peña de Colorete Aquí comienza con su peña de los viernes Colorete Poniendo en su sentimiento para todos los oyentes Con la voz y el sentimiento La argentina inalatente Con el corazón abierto Canta y canta Colorete Hoy es viernes y todo es risa Con el mono y con la chinche Seguro anda la parrilla lista quien la necesite Aquí comienza con su peña de los viernes Colorete Poniendo en su sentimiento para todos los oyentes Se abre la peña de Colorete La programación que arde no se le escapó un poquito Porque adentro en los controles está el gran DJ Cabrito Albañiles de miseros, cocineros de oficinas Todos juntos para el colo forman una gran familia Si estás un poco aburrido y quieres reírte a diario Pone de lunes a viernes lo popular en tu radio Aquí comienza con su peña de los viernes Colorete Poniendo en su sentimiento para todos los oyentes Señoras y señores Bienvenido a la peña de Colorete Con Cristian Valle Gracias Colorete El mejor, el mejor, un poquito más Para todos los amigos que esperan el saludo Les mando un gran abrazo, un gran abrazo A esto nada más Sapucay Por Dios Se me va nomás Ahí va que bien Esa mujer Simple y desarreglada Que te ha dado risa Al verla pasar Con el pelo revuelto La cara lavada Y un perfume a pan Con la sonrisa limpia Que tienen aquellos Que aman de verdad Limpia como esos niños Que van a la par Esa mujer Quizá no tiene tiempo De pasar la vida Frente a un espejo Que el llanto de los niños Es más importante Que adorar su cuerpo Y en sus curvados brazos Ellos se cobija Cuando tiene miedo Y le metemos Te prohíbo que te rías De esa santa Que ha pasado frente a ti Es la que llevo en su vientre Esos hijos que me impulsan a seguir Porque sin tener tu cuerpo La envidiable juventud Ella es mucho, 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 mucho Más mujer que tú Te prohíbo que te rías De esa santa Que ha pasado frente a ti Es la que llevo en su vientre Esos hijos que me impulsan a seguir Porque sin tener tu cuerpo Tu envidiable juventud Ella es mucho, 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 mucho Más Todo, todo Mujer que tú Arriba, arriba, arriba Don Alberto A toda la familia A mi familia Que nos está escuchando A Don Pinza El grito de los que quieren ser felices Muchas gracias Seguro hay gente que me falta De saludarte La que está escuchando Hemos venido a cantar Así que los saludo a todos Les mando un gran abrazo Monchito Esa mujer Es la que queda sola Cuando por las noches Me encuentro contigo Es la que está orgullosa De decirle al mundo Que soy su marido Y hace que yo Y hace que yo Me sienta Como un miserable Cuando vuelve al nido Te prohíbo Que te rías De esa santa Que ha pasado Frente a ti Es la que llevo En su vientre Esos hijos Que me impulsan A seguir Porque sin tener tu cuerpo No envidiable juventud Ella es mucho, 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 mucho Más mujer que tú Te prohíbo Que te rías De esa santa Que ha pasado Frente a ti Es la que llevo En su vientre Esos hijos Que me impulsan A seguir Porque sin tener tu cuerpo No envidiable juventud Ella es mucho, 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 mucho Más mujer que tú Ella es mucho, mucho, mucho Más mujer que tú Cristian Valle Señoras y señores Qué pedazo de quilombo Armemos Vamos loco Vamos Los aplausos Atrás Vamos Qué grande El oriundo de Cruz del Eje El trovador de Cruz del Eje Faltan gritos Colorete Sí Te agradezco Te agradezco Te lo juro Que yo no veo ganancia En plata En estancia Siempre cuando nos hemos encontrado Te conté Sí, aparte Acá menos plata Me dedico a cualquier cosa A Cristian Pero te quiero decir Mirá lo que vales para mí Que yo me siento muy orgulloso Muy halagado Muy afortunado No sé la palabra más alta Que pueda entender Que es un bien Sos vos Muchas gracias Qué lindo, gracias, gracias No te pongas celoso No te pongas celoso Cabrito Que para vos también hay Y vas otro Eh, claro, ahí está Cristian Valle Uno de los grandes exponentes Del folclore Que tenemos en nuestra Córdoba De Cruz del Eje Girando por todas partes Y alguna vez te iba a tocar acá, hermano Y yo sabía No sabía cuántas veces Hoy día le contaba Cuando una vez me hicieron venir Que iba a estar con Ronnie Ajá Y estaban los cuatro de Córdoba Y no lo dejaban pasar Los cuatro de Córdoba Y yo me frené Digo, si no pasan ellos Menos yo Claro Así que al último Me dio el gusto Le cante una canción A los cuatro de Córdoba Salí y me fui Y te fuiste Y le dije a mí Me han corrido Los lugares más importantes Que estos Ahí está, ahí está A la mierda, ya está ¿Qué está esto, niño? Pero no, no No, muy contento Bueno, contento de estar acá Tengo unos nervios ¿Te has venido con los músicos acá? Me vine con el gato El gato de la trompeta Fabricio, mi hijo Fabricio, ¿tu hijo? No ve la altura No, bueno, bien Fabricio, bienvenido ¿Qué tal? Pallador igual que vos No me digas No, recita Ah, no me digas Ahora lo vamos a probar No sabe Sí, igual, eh Willy Oliva Rocky Andrada Y tengo el grupo 25 músicos que se quedaron Ayer Cruz del Eje Tengo tres músicos más ¿Me equivoco? Sí Le mando un gran abrazo A José González Chicharra Sí Hace 30 años Yo tengo 22 años Él hace 30 Que está en mi grupo Que toca con vos, claro Antes de que vos nacieras Un dios Alejandro Santucho en el bombo Otro dios Valentín Y creo que está Ah, Pedro Perdón, Pedro Son bravos los santuchos, eh De poco trabajar Sobre todo el que está Atrás de cámaras Dicen que no son parientes Pero son muy parecidos Sí, sí, sí A mi padre, a mi viejo Le mando un gran abrazo A mi hermano En Cruz del Eje Gracias a Dios Y se van a enojar los changos Porque les digo Vamos a hacer este tema Ve que tiene que ver mucho el diálogo Sí Y entonces si el papi está escuchando ahí Sí Le tenemos que cantar En una peña no puede faltar El tema para el padre Vamos ¿Ah? Vamos entonces Vamos nomás para mi viejo Vamos a todos los viejos Para mis colegas El que lo tenga Que le meta un abrazo al viejo ahí Para dos martes Este es pa' mi viejo Él ya tiene ochenta Y no se le nota Sigue siendo un terco Él viene de abajo Trabajo de niño Y ayudo a mi abuelo Su vida es el campo Este es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja Ni pa' que les cuente Me saco el sombre Lo quiero Orgullosamente Presumo a mi padre Ay cuánto lo quiero Este es pa' mi viejo Yo se lo he notado A ver ese grito Viva la familia Para la familia Sánchez No me quiero olvidar No me quiero olvidar No me quiero olvidar Esto es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja Pero si se enoja Ni pa' que les cuente Me saco el sombre Orgullosamente 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 Y aunque es reservar Y aunque es reservar Sé muy bien Que quiero regresarse Al rancho Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Que linda canción Que linda canción Y que lindo mensaje Mirá Vos sabés que me retan Porque donde voy Cambio todo Y tenía que cambiarlo Porque hablé de mi papá Teníamos otro tema Claro Aparte lo tenemos Don Vaya Allá escuchando la radio Mirá Que yo en un festival En muchos me la mando Pero hay uno que me la manda Y dije una mala palabra Y no me acordé De las 40.000 personas Que había en el festival Sino hoy digo El papi me debe Estar escuchando En el radio Claro Te va a cagar No me molestaba Que no me contraten Más en el festival Sí, sí, sí Era tu viejo Porque mi viejo El vocabulario Tu respeto No tenés idea Hay que respetar Lo amo a mi viejo Le mando un gran abrazo Qué lindo Le mandamos un saludo A todos los viejos Una hermosa canción Con un mensaje muy lindo también Que bueno Aparte el éxito Primero el de la mujer Que cantamos al principio Que todo el mundo Lo pedía hoy en la radio Cuando se enteró que venías Es una canción Es fantasiosa para mí Yo no creo que Que vos le vas a decir A tu amante No te decía De mujer Porque de eso se trata Porque hay algunos Que creen que es para la mamá Y no tienen nada que ver No, 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 no No tienen nada que ver A veces hay que explicar Los temas Hay gente que Che, poneme ese tema Y nada que ver con la letra Para mi vieja La está matando a la vieja Pero escucha Hay un tema de los manceros Tengo un amigo Que tiene un grupo Y una mujer fallecía Quería que le cantara Ahí en el velorio Y qué tema Estaba como yo Que iban a alargar Qué tema van a alargar Cuando estemos allá Les digo Dicen que se pararon Así frente de ahí Del cajón Y largó el loco Con la guitarra Despierta ya mujer Lo querían matar Claro, lo querían matar Claro Impresentable Claro Totalmente Y se largó a llorar Esa no se va a despertar Y se largó a llorar Ni la conocía Por supuesto Uno respete el duelo Claro Despierta ya mujer Claro, claro Se acabó Se acabó el de todo Ahí a la Se acabó la canción No, impresentable ¿Qué? ¿Qué me dice? Se acabó el velorio Claro, la cosa es loco Bueno, estamos en cadena popular Y en Cruz del Eje Hay mucha gente que está escuchando Pero bueno, Cristian es un artista Que anda por todos lados Cristian Gracias a Dios ¿Cómo viene el año? ¿Cómo viene la mano? Pero perfecto El año pasado no te viene el verete Fui al verete Yo vivo Ese día estuvimos en La Rioja En el Festival del Algarrobo Y en el Festival del May En Salsacate De una punta a otra Por eso es que nada más No estuvimos Le mando un gran abrazo A la gente librete A Mauri Porque cada vez que salgo Tengo muchos amigos Que me están preguntando ¿A dónde vas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué querés? Porque yo soy un negro Soy un negro así La verdad Y... Ferré dice Ferré dice de atrás Claro, el tipo Que nos hace falta Y bueno, de eso Soy muy orgulloso Porque por ahí te dicen Che, los amigos No, no Yo tengo los mejores amigos del mundo Y te estaba por decir Que tengo los mejores músicos del mundo Porque Es más, por ahí Por ahí casi el 90% de las veces No hay plata Porque tenemos que darle una mano A uno, al otro Sí, sí, sí Y va lo mismo Y bueno, vamos a ver Quien quiera acompañarme Vamos, todo ¿Qué te crees? Viste, se arma No ganaremos plata Pero nos vamos a divertir No vale Así que este es el lema Que tiene nuestro programa Acá nos ganamos plata Pero nos divertimos Pero es que no sabés Los mensajes que tengo para vos Hoy me puse a anotar Sí Pero llegó un momento que Te lo juro Alcé porque salí del trabajo ¿El Petisoaria? ¿Quién es el Petisoaria? Petisoaria Debe ser el que pedete Ah, el que Traje Mira, trajo el lápiz Pero no trajo La ruleta La ruleta Este es un lápiz carpintero Este es un lápiz carpintero ¿Sí sabía vos? Sí, sí, sí El puche fui carpintero Y yo también Me extraño De tantas cosas Sácate un poco Acá te han traído Para Pero están atendiendo acá La mujer del carpintero Anda buscando a otro amante Porque dice que su marido No se rucha como antes Ah, acariciarla Saltala y bailala Che, quiero probarle un poco A ver si es cierto Como el recitador acá A ver, metele Perdón, perdón Dale, dale Dale, dale Valle Chur El llamador de los brujos Dale Dale, dale, dale Fabri Primero son tímidos Después arman otro grupo ellos Ese Ya sabrá por qué te llamo Pero ellos ya los conocen Yo quisiera que digas uno Que no saben ellos El de los brujos que doma Dale Ah, pero en los viajes Ve Vámonos, Fabri De los caballos que he tenido Algunos ya ni me acuerdo Ariscos, mansos y lerdos De muchos de ellos ¿Qué habrá sido? Entre verado y definido Tuve más de un tropillón Pero lo que sí en cuestión Que hoy solo tengo un tubiano En las tierras de Soriano Los cambié siendo potrón Se le negoció un puestero Por un kilo de tabaco Estaba brojudo y flaco Y al verlo tan novelero Me trago un tapas ligero Pa' un pingo sin revés Me dije Tu ya no es con mancha De los dos lados Y el ojo medio cuadrado Como caballo y montañero Me acuerdo Estaba acampado Adentro de un pastoreo Le eché traje de un sobe Y en cuanto lo tuve armado Con el metraje calculado Aunque anduve pa' allá y pa' acá Le grité hurra tata Y al tirar perdí la goya Y se lo colgué de las pollas De la nunca esto pa' atrás Como era un babuel nuevito En cuanto lo pescuecié Ahí nomás lo embosalé Dándole unos tironcitos Le hice dar unos pasitos Pa' mí me llegó un cortón Pegó una sentada brava Yo pa' mí que corcoviaba Igual que el jabuero vero Y ahí yo quedé pealando En la estancia la bonita Cuando vi una tarecita Venir al brujo llegando Con las guayacas colgando Como quien carga bagallo Venía troteando en un ruano Y traiba de tiro al tubiano Y dijo al darme la mano Se lo traigo bien caballo Dijo el brujo Está domado y lo palmé en el cogote Me quedó de muy buen trote Y de subir por los dos lados Sin chacarro, sin charo Pecha toro, pecha wey Mira es un pingo de ley Y olvídese de usar espuela Ay gurí se pa' la escuela Carguele hasta cinco o seis Si tiene que hacer costado Boliar ñango, boliar chivas Atele la rienda Arriba que llega por cualquier lado Dijo el brujo Ya está cerrado Las cicatrimas pa' abajo del jamón El diente de un lobizón Que en la segunda madrugada Pegó un pucho con saliva El brujo y miró pa' abajo Toció y escupió un gargajo Y le plantó la pata arriba Y ahí me dijo que se iba Porque tenía que vencer El demonio de una mujer Que embrujaron con un gallo Le volió la pata al vallo Y nunca más lo volvió a ver Lo cierto que aquel anciano Nadie más nunca lo vio Quién sabe qué fin tomó El domador del tubiano Me dijo un viejo paisano Que había sentido un burdel Que había muerto el brujo aquel En la estancia de un corujo Peleando con otro brujo Que tenía más fuerza que él Gracias ¿Con qué vamos a hacer? ¿La despedida ya? Mira cómo me vestí Mira cómo te estoy esperando Esto cuando yo domaba en Vasco Y me quedaron algunos recuerdos Por eso me sentí identificado acá Con esta Vallada del amigo Valles Union En esta espectacular tarde Tarde Peñera Para mi vieja Para mi mamá No se hagan los tontos O sea Quedate bien con todo el mundo Queda bien con tu viejo Ahora con tu vieja Primero con Con la amante No sé cómo fue la historia Tenemos temas para todos Para los hijos Para la mujer Para los amantes De mi mujer Yo comparto Lo hacemos en la noche Yo comparto Comparto todo Mi mamá se me fue hace dos años Y yo digo que las mujeres No se pongan en competencia Con la mamá Porque la mamá Claro Es el primer Y el último Amor Un día antes del día La mamá Llena Comprando los regalos Y después Como decimos Se cagan No olvidamos Ni se saludan Para la mamá Una caricia Y un beso Cada mañana Y esa sonrisa divina Que nunca cambia Y en mi recuerdo De niño Joven Llena De esperanza Querías hacer Un gran hombre De aquel Que durmi En tu falda Yo no sé Si soy el hombre Con el que Tanto soñabas Pero sigo Siendo el niño Que se acunaba En tu falda Que acariciaba Tu pelo Y besuqueaba Tu cara Tirándote el delantal Para que no te marcharas Porque ya no eres Porque ya no eres tan joven Porque tienes Tantas ganas Quiero entregarte Un regalo Que hace tiempo Te guardaba Quiero regalarte Un beso En tu día Madre amada Tus días Son todos los días Que sin ti No serían Nada Para todo lo que tiene La mamá Que la hagan sentir viva Que está viva Dedicado para Monchito Para mi familia Para mis hijos Para mi grita Madre es el pan De una mesa Aquel puntal De mi casa Maestra Sin vacaciones De alumnos Con esperanza De ser alguien En la vida De ir construyendo Una casa De contemplar Con dolor Como envejece Una santa Cuando te reclame Dios En su divina Morada Dile que no Puedes ir Que aún te Precisa Mi casa Y si te Marchas Un día Pide por A mí Y por Mi alma Para seguir Siendo Siempre El hombre Con quien Soñabas Porque ya No eres Tan joven Porque Tienes Tantas Ganas Quiero Entregarte Un regalo Que hace Tiempo Te guardaba Quiero Regalarte Un beso En tu Día Madre Amada Tus días Son todos Los días Que sin Ti No sería Nada Porque ya No eres Tan joven Y hay Arrugas En tu Cara Quiero Entregarte Este beso Sé Que lo Necesitabas Pensando En caras Bonitas Hoy Hoy me Acordé Que tu Cara Fue La Primera Que Vi Cuando Nací Esa Mañana Y Empezaste A Envejecer Mientras Que Yo Maduraba Amada 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 Cristian Valle Señoras Señores Que peña Cuanto mensaje Cuantas canciones Mamita querida Cristian querida Que llore Que llore Que llore Yo soy así Me gusta cantar Si voy a un lugar Donde ya han cantado Algunas canciones Que yo iba a cantar No las canto No me gusta repetir Me ha pasado De ir a festivales Porque voy a festivales Como público Y todos Y todos cantan Cantan los mismos temas Me están recordando Que mi mamá Me vivía retando Voy a hablar como hablaba ella Ella si no me decía Malas palabras Estaba mate Tu viejo Cuidaba el vocabulario No mi viejo No la acompañaba A ningún lado Porque ella Y nada más puteaba Y Mami te gustó Una bosta Mami Te pisa Y vos un pelotudo Pará Te pone a cantar Esas canciones La madre Que la hace llorar Vos tenés que hacerlo Poner felices Es alegre No Le digo Tengo que hacerlo Acordar que tiene una mamá Claro Cantar canciones Dicen el Martín Fierro Yo creo con fundamento Que den un mensaje Si no Aquí es mierda Claro Claro Totalmente Aparte capaz que tu vieja Capaz que le entraba el tema Seguro Quería Se defendía con eso Me ignoraba un poquito Para que no No le llegue tanto Claro Para que no le llegue tanto Che ¿Cómo venís? ¿Venís con algunos festivales Fin de semana? ¿Cómo estamos? Tengo actuación Mañana Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes El día a la mañana Les aviso a ellos Para dónde salimos Y a qué hora A veces me dicen Es verdad No, no voy a ir a violar Para allá No, no, no El domingo Estamos en Castro Barro Yo no voy a decir Qué fecha Vamos a estar en La Peña Acá Vamos a estar en Malvinas, Argentina Vamos a estar en Malagueño Bueno, vamos a ver Si hacemos una grabación Bueno, ando acá Con los changos Con Santucho 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 y Santucho Junior Los dos con el nylon puesto Nunca una pala Aquel es el nylon más nuevo Porque me pide Yo así lo retaba Gastón dice Claro ¿Cómo te voy a levantar Te voy a levantar No ves tu padre Mira a las once y media Me levanté y yo Aprende de mí Qué caras Claro, once y media Bueno, toda la vida No conoce la mañana Santucho No conoce la mañana Son impresentables Totalmente Son las tres de la tarde Claro, claro El tipo es así Pero bueno El ejemplo del padre No, no Yo te felicito Por los amigos Que tenés también Detrás de cámara Pero bueno Che, vamos a cerrar Cristian Valle Hacía rato que lo queríamos invitar A Cristian Siempre coincidimos Yo cuando voy para el lado del brete Siempre lo presentamos Nunca fuiste a mi casa No, porque nunca me invitaste Me harté de invitarte No, no, no Si no me invitan Tengo una pelo pincho Y escucho por ahí Cuando pelean acá en la radio Sí, sí, sí Mi pileta no es como la otra Pero es una pileta No importa Yo he nadado en los charcos De pasco Mirá si no voy a nadar Claro Pero son distintas Son distintas ¿Qué materia? Son distintos barros ¿Hay vino blanco? ¿Hay hielo? ¿Hay soda? ¿Hay vino blanco y del otro? Está bien, listo Voy a ir entonces Árboles, asador Y un cartel que dice Ya que viniste Disfruta conmigo No con tu celular Bien ahí Muy bueno Un aplauso para eso Eso está bueno Eso está bueno Dejar un rato el celular de lado Lo han visto los muchachos Por el teléfono Por el teléfono Claro, claro Y bueno Pero después hay otros temas Para charlarlo Bueno, Cristian Valdez Señoras y señores Una cosa de loco Sí, ¿qué pasa? Préstame No sé si lo van a ver en algún momento No Pero no es un regalo No va a querer que un regalo No, no, no Ya me trajo regalo Me lo trajeron de regalo a mí Sí ¿Este te lo trajeron a vos? No me digas Sí, un amigo Ricky García Pero ponételo Sacate ese Perdón, perdón Ese para el nicho Andabía en el que tenías puesto recién Esta Me hacía por el mano ¿Por qué no lo dejás para atrás eso? Ahí está Ahí está Ahí está Me puse el gorro mexicano Para la gente que está escuchando ¡Vamos todavía! ¡Que se va Cristian Valdez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tenés que hacer pasión! ¡Este cara te cae! ¡Vamos! ¡Soy un hombre muy honrado ¡Que me gusta lo mejor! ¡Que me gusta lo mejor! ¡A la mujer en sí me falta ¡El dinero y el amor! ¡Girete a ver mis caballos! ¡Por la sierra yo me voy! ¡Las estrellas y la luna ¡Ya me dicen dónde voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol María Chi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mi copa, aguardiente lo mejor También el tequila blanco con su sal le da el sabor Ay, 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 amor Ay, mi boleta de mi corazón ¡Vé, tenés Roque! ¡La Peña de Colorete! Es una y no hay ninguna otra más fuerte ¡Enganchar! ¡San Bucay! ¡Que no le caiga! ¡Viva la patria, mierda! Yo soy el aventurero ¡No me importa poco cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo ¿Cómo te gustan a vos, Colorete? Como vengan ¿San? Como en Pazco nos gustaban como vengan Me gusta Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente ¡Apa! Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corset Y agita las ganas Porque yo no he podido pasar siete noches En la misma cama ¡Ahí va! Pero ¿qué puedo hacer? Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama Mujer Deje que goza, deje Si es usted de los hombres Que se ha consagrado A una mujer ¡Ja, ja, ja! Por Dios te felicito Dígame el secreto ¡Compañero fiel! Porque para mí basta Tan solo el perfume De una mujer No importa si es flaca Gordita o muy alta O petiza también Pero ¿qué puedo hacer? Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama Mujer ¡Vamos con Adelita! ¡Chao, chao! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Al, al, al! ¡Vamos! ¡Saquen esos revólveres! ¡No deja ya! ¡Ya te lo voy a devolver! ¡Ay, ay, ay! Si Adelita se fuera con otro ¡Ahí va! ¡Ahí va! La seguiría por tierra y por mar Si es por mar En un bosque de guerra Si es por tierra en un tren militar ¡El dúo más mentado! ¡Ahí! Y si Adelita quisiera ser mi esposa ¡Ahí va, que no me acuerdo! Pero, no, para, no, que me superó Me superó, te escuché Entonces, ¿cuál sabe? Por esa esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaban que me dieran sus retratos ¡Ahí! Ella me dijo para que si te amo tanto, solo la muerte hoy nos puede separar, nos encontramos al llegar a los portales, y en ese instante se escucharon seis balazos, las familias me la amustaron en mi brazo, porque querían nuestro amor desbaratado, con mucho amor yo respondí con mi pistola, matando a cuatro y al cuñado de mi novia, cuando llegaron de la policía montada, y echando balas me pudieron desarmar. Gracias Colorete, gracias Pocu, la popular, gracias a todos los amigos, gracias. Cristian Valle, señoras, señores, aplaudime un poco a C.M. Quirombo, Cristian Valle, en la Peña de Colorete. Desde la ciudad de Córdoba, desde el 92.3 del día, aquí ha terminado, la faña, de Colorete. ¡Patria! ¡Hasta luego, Patria! ¡Que no descaigas, venga pronto! Gracias Colorete. Chau, chau Cristian, querido. Gracias hermano, gracias a todos. Gracias hermano por todo, gracias a los músicos, gracias. Chau muchachos, esta fue la Peña de Colorete, que se te pega y se te mete. ¡Vamos!